hola buenas tardes chicos soy joseph estamos en el tren simulator 2019 estamos en una ruta en bielorrusia en un lugar que se llama toro y nos vamos a ir a torovoi y nos han dado ya luz verde para ir y tenemos la la máquina rusa m 62 mil seiscientos setenta y cinco y vamos a salir ya rápido y tenemos aquí un tren de pasajeros y está abajo de esa pasarela y ese es el pueblo toro y nos vamos ya a meternos dentro y marcha la señal verde y vamos a irnos hasta ahora voy la máquina es 10 aquí viene uno de stick, de carbón y vamos a irnos a irnos a s ¡Gracias! 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 A ver ahora si puede darme un poco más ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.